¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Bueno, buenos días. Estamos con Carlos Escartasili, es uno de nuestros conocidos economistas que trabaja en el área de investigación del banco, en un área que se llama hoy en día la economía del comportamiento. Eso suena súper sofisticado. Para mí, ¿qué significa? Pero quiero preguntarle, por supuesto, a Carlos. Yo creo, yo respeto mucho los economistas que combinan dos cosas, que tienen un conocimiento, digamos, cuantitativo, matemático de los temas y lo combinan muy bien con la sociología. Y eso es lo que yo interpreto como el llamado behavioral economics, que, por cierto, el año pasado fue Richard Thaler quien, de la nada, o por lo menos para muchos analistas, se convirtió en el nuevo premio Nobel de Economía. ¿Qué es eso de la economía del comportamiento? Muchas gracias, señor presidente. Es un placer estar acá y es un placer, la verdad, trabajar con usted en este área. Como usted bien dice, ha sido un avance, ¿no es cierto?, en la economía. Ha sido incorporar las herramientas de la psicología y también las enseñanzas de la sociología en el estudio tradicional que hacíamos de los temas económicos. Fue entender que nos equivocamos cuando tomamos decisiones. Un economista diciendo que se equivocaron, primero que digo, pero continúa acá. Por supuesto, no, y todos, todos nos equivocamos. Como dice Richard Thaler, dice, el mundo es muy difícil. Y la verdad es esa. Y eso hace que nos equivoquemos. Nos equivoquemos mucho más de lo que el modelo económico tradicional asumía. Pero lo que es importante es que no es que nos equivocamos porque sí y hacemos cosas alocadas, sino que nos equivocamos sistemáticamente. Por ejemplo, descontamos demasiado al futuro. En general, en las decisiones que tomamos no tenemos el cuenta del futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorramos, por ejemplo, menos de lo que a nosotros nos gustaría ahorrar para tener, por ejemplo, una vejez más acomodada. O comemos peor de lo que deberíamos, ¿no es cierto? O ejercitamos menos de lo que deberíamos. ¿Por qué? Porque en general ese tipo de actividades tienen un beneficio en largo plazo y nosotros no lo descontamos. No nos vemos viejos, no nos vemos con problemas físicos, etc. Entonces, tomamos decisiones que no son las adecuadas. En general también tenemos exceso de confianza, todos nosotros. O sea, y uno lo ve en la calle cualquier día, ¿no es cierto? Pensamos que podemos manejar, contestar el teléfono, tomar café, etc. Y eso lleva a que las tasas de accidentes sean más altas. Entonces, hay un montón de comportamientos que tenemos sistemáticamente que hace que nuestro bienestar no sea el que puede ser en largo plazo. Eso es lo que Richard Thaler, Dan Kahneman y otros economistas han estado trabajando durante muchos años y acá en el banco hemos estado haciéndolo por los últimos 10 años. Ahora, Carlos, obviamente a mí el tema que más me ha interesado estos años en el banco es volcar toda nuestra investigación hacia lo micro, porque la parte macro, digamos, es mucho más compleja, pero sobre todo cuando hay instituciones como el Fondo Monetario que, digamos, tienen una densidad mucho mayor para estudiar los temas macro. Entonces, nos hemos volcado cada vez más y tendremos que seguir volcándonos cada vez más en lo micro. En ese trasegar por las políticas micro, ¿qué cosas de la economía, el comportamiento concretamente estamos desarrollando? Que me parece que es interesante que aquí todos nuestros colegas sepan que veía temas, por ejemplo, de cómo conseguir mayores ingresos en la manera como el Estado se dirige a las personas. En fin, hay muchos ejemplos. Totalmente. Por suerte ya en este momento, como le decía, dado que hace muchos años que estamos trabajando y dado el entusiasmo que hay en el banco por estas herramientas, le diría que estamos cubriendo casi todas las áreas de trabajo del banco. Tenemos muchas, por ejemplo, muchas intervenciones en el área de salud tratando de aumentar las tasas de vacunación, que sabemos que eso tiene un impacto muy alto en los indicadores de salud en el largo plazo y también en la eficiencia del gasto de salud de los gobiernos. En que la gente asista a las citas médicas, por ejemplo. Que la gente tome los medicamentos que le prescriben. Tenemos un problema de que la gente a veces no toma los medicamentos como los doctores indican. El cáncer de mama, por ejemplo, que es un tema que a uno le sorprende que la cantidad de mujeres que tienen cáncer de mama que hubieran podido evitar tenerlo. Exactamente. El cáncer de mama es un gran ejemplo y otros cánceres también. O sea, cómo hacemos para que la gente haga esas pruebas, esos screenings, digamos. No cómo asista. Entonces, estamos trabajando en el área de educación muchísimo para mantener a los niños en la escuela. Y al mismo tiempo, para que las niñas también se animen a elegir ciertas carreras que antes no se elegían. Entonces, estamos trabajando en temas de igualdad de género. Tratando de llevar a las niñas a lo que comúnmente se denomina STEM, ¿no es cierto? A las ciencias y a las matemáticas. Estamos trabajando en el área de ahorro. Y usted tuvo una conversación muy interesante con Carmen Pagesa hace unos días al respecto. Entonces, el banco está trabajando muy fuerte en tratar de aumentar el ahorro, la formalidad, etc. En el área impositiva, hemos ayudado a los gobiernos a mejorar la recaudación de impuestos. Lo que es interesante, no a mejorar la recaudación de impuestos con palo, digamos, ¿no? Sino mejorar la recaudación de impuestos aumentando el cumplimiento voluntario. Da un ejemplo puntual, porque yo les he oído casos concretos que son muy ilustrativos. Ese caso de los impuestos, ¿cómo le enseño al Estado a ser más convincente en su recaudo de impuestos? Exactamente. Por supuesto. O sea, nosotros, en general, la gente paga impuestos porque tiene miedo. Pero también paga impuestos, ¿por qué? Porque entiende que es un deber, que es parte de los deberes que uno tiene en la sociedad. Entonces, ¿pero qué pasa? Si la gente piensa que el gobierno malgasta el dinero o que nadie paga, entonces, en general, ellos dicen, bueno, ¿por qué voy a pagar yo? Entonces, muchos de los trabajos que hemos hecho fue llevando la información a la población del uso del dinero público. Mostrándole, mire, no es verdad. Eso que usted escucha, sí pasa que hay corrupción, pero no es generalizada. Usted tiene nuevos pavimentos, tiene escuelas, tiene atención médica, y esto es lo que está haciendo el gobierno. Y eso genera mayor confianza en las instituciones públicas y eso hace que gente que quizás antes era reticente a pagar sus impuestos, ahora lo haga. Eso lo hemos hecho en varios municipios de Argentina, hemos hecho proyectos en su Colombia natal con la agencia impositiva, y estamos transfiriendo ese tipo de conocimiento al resto de las administraciones tributarias de la región. Muchas gracias, Carlos. Un tema fascinante que yo invito a todos los colegas del banco a que miren las experiencias país a país, sector a sector, que han venido desarrollando, porque realmente es un tema muy de frontera y en el cual el banco tiene una enorme capacidad no solamente de aprender, sino de trasladar todas estas buenas prácticas a todos los países. De esta manera que felicitaciones y felicidades a todos los colegas de RES. Muchísimas gracias, señor presidente. Y bueno.